Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Yehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Me encantan las acusaciones de noticias sobre Sila Turkoglui y Dogukangungor. Cranberry Sherbet aumenta las calificaciones. Los detalles están en mis noticias. Sila Turkoglu comparte las noticias sobre Sila Turkoglui y Dogukangungor. A veces solo hay que estar callado. Él dijo. Se siguen publicando noticias sobre accidentes de tráfico sobre Sila Turkoglui y Dogukangungor. Los reclamos de la serie Cranberry Sherbet, el amor de Doga y Fatih por la serie de televisión convertido en realidad, están en todos los titulares. Entonces, ¿estas noticias y actividades afectarán a la serie Yertings of the Cranberry Sherbet? Sí, puede afectar. Pero mira cómo se describe este tema en las noticias. Comparto la noticia y su contenido para ti. No se sorprenda si las calificaciones de la serie Cranberry Sherbet explotan después del reclamo de Sila Turkoglu. En las noticias con el titular, la serie Cranberry Sherbet se transmite en Show Televisión los viernes por la noche. Y los fanáticos de la serie esperan ansiosos el nuevo episodio. Sin embargo, el mismo día, la serie de televisión Kingfisher logró un gran éxito, alcanzando hasta 15 ratings en Star Televisión. Las calificaciones del Cranberry Sherbet, que no parece poder competir con el Kingfisher, no son malas, pero existe la posibilidad de que sea mejor. Los fanáticos de Sila Turkoglu crearon un proceso de interacción tan exitoso para la serie en las redes sociales que el equipo de producción del programa tiene que agradecerles. Los fanáticos de Sila Turkoglu ahora están muy emocionados con las acusaciones en la prensa de que el acercamiento que comenzó con Dogu Kangungor en el set se convirtió en amor. Los reclamos de amor de los dos actores se describen como un elemento curioso para la serie. Por supuesto, las noticias de amor sobre Sila Turkoglu ya habían aparecido en el set. Hubo muchos rumores de que estaba enamorada de su pareja Halil Ibrahim Jehan cuando participó en la serie Manet. Sin embargo, el dúo no confirmó esta afirmación en una entrevista, pero tampoco la negó. Sila Turkoglu evitó esta pregunta diciendo que estaba concentrada en su trabajo, y no quería pasar a primer plano con su vida privada. Por supuesto, los rumores de amor entre sus fanáticos también fueron un gran problema. Y en ese momento se pensó que esta afirmación incidía en los mejores ratings de la serie Manet. Ahora, una situación similar parece experimentarse con la serie Cranberry Sherbet. Ya no importa si el amor entre Sila Turkoglu y Dogu Kangungor es real o no. Los fanáticos de la serie realizarán muchas actividades promocionales para Cranberry Sherbet en las redes sociales, incluso sobre la posibilidad de su historia de amor. Estos rumores de amor parecen complacer más al equipo de producción de la serie. Después de estos reclamos de amor, las calificaciones de la serie Cranberry Sherbet también aumentaron. No debería sorprender si muestran una tendencia alcista al igual que el año anterior en la serie Manet. Así se entregó la noticia. Con tales noticias, se exhibe una acusación como si estas noticias falsas se hicieran deliberadamente. Sí, las calificaciones pueden aumentar o disminuir. Pero Slatur Koglu es una persona que ya se ha probado a sí misma con su actuación, carácter, éxito y talento. No es una persona de carácter que será una herramienta o hará tales juegos. Espero que aquellos que no conocen demasiado los ojos esmeralda del corazón del ángel. No creen en esas noticias y tienen prejuicios sobre Scylla. Slatur Koglu no necesita malos anuncios o falsos juegos de amor. Sus fanáticos son del tipo que lo apoyan en todos los sentidos y en todas partes. Quiero que todos sepan esto. Nos vemos pronto con nueva información. Manténganse al tanto. Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones. Recordar, les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.